bien amigos aquí yo va con otro vídeo de shadow of the tomb raider esta vez con el logro llamado lista para el desafío este consiste en completar cinco desafíos bueno gente desafíos son los iconos que aparecen en el mapa como una estrella para este que estoy haciendo era recoger unas plantas acuáticas pero lo que quiero que sepan es que cuando vean la estrella en el mapa busquen cualquier cosa rara que puedan que se yo romper con una flecha o pistola o algo que puedan recoger y busquen siempre por el área que aparece la estrella ya que todos están cerca de esa área buscar bien tratar de conseguirlo y de esa forma se desbloqueará el logro cuando hagan cinco desafíos como siempre espero que el vídeo no haya sido de su ayuda y agradecería se suscriban al canal haciéndole clic al link que aparece al final del vídeo muchísimas gracias